Hola, muy buenas. Hoy el vídeo que os traigo es básicamente el proceso de crecimiento de estos bichitos germinados hechos con lentejas. Aviso que algunos de los vídeos los he grabado súper pronto por la mañana o súper tarde por la noche, con lo cual se me nota en la voz el sueño. Aviso. Día 1. Lentejas negras del súper, bote de germinar. Tengo unas pocas con algo de agua. Voy a dejarla así. 8 horas más tarde voy a ponerles más agua. Día 2. He cambiado el agua, bueno las he pasado por agua y las he metido de lado en el bote este. 8 horas después ya están empezando a germinar. Día 3. Los germinados ya están creciendo y son muy coques. Día 4. Mirad qué grandes están. Son enormes. Vale, creo que hoy es el día 5 si no me equivoco y pues están como crecidas pero quiero decir en volumen, ¿no? Antes estaban como hasta aquí y han crecido en volumen y también están más verdes. O sea, yo creo que ya casi están. Puede que las deje un día más. No lo sé. Día 5. Ya, ya, esto ya está, ¿no? O sea, yo diría que esto ya puede ser perfectamente el resultado final. Están así como verdes, cookies. Queda un poquito del bote que no se ha terminado de llenar pero bueno, que me da igual. La próxima vez he hecho más lentejas y imagino que va a cubrirlo todo. Y ahora pues esto puede quedarse, según tengo entendido, 4 días antes de comerse. Es decir, ya se pueden comer y puedo tenerlos en el frigo, pues eso, 5 días. Vale, los he quitado en un bol y os enseño porque esto es súper cookie, ¿vale? Básicamente está la lenteja, a ver si me enfoca. Ahora la lenteja de un lado, o sea, en el medio, y de un lado sale la raíz y del otro la plantita. O sea, es adorable. Mirad. Son mini plantitas, ¿vale? Y también es gracioso porque a algunas lentejas se les ha quitado la parte negra y se han quedado blancas. Y otras no. ¿Veis? Esta es blanca. Y aquí, esto es como la parte negra que se ha quitado y las tengo aquí. Y pues eso, la verdad, tengo muchísimas. O sea, esto me da para comer una semana. Pero bueno. Y supongo que ahora voy a hacer con otro tipo de lentejas. También se pueden hacer con, yo que sé, con muchas cosas, con semillas y tal. Alfalfa es lo típico, pero no tengo. Y pues eso, espero que os haya gustado el vídeo. Besitos.